Se llama Ese robot es mi fruta, ya lo pueden encontrar en YouTube. Esta es una superproducción que hicimos justo para fin de año, así que estamos muy contentos. Y además el tema está en Spotify, porque lo sacamos con un sello que se llama Quark Records, de la mano de Facundo Rodríguez, así que una producción importante que ya está en todas las cibertecas para que lo puedan observar. Tuvimos un año muy movido, el 2019, y a fin de año también cerramos un festival de rock en Azul. También tocamos en Olavarría, hicimos una mini gira para cerrar el año, y ya con todas las expectativas puestas para este 2020, con todo. Bueno, mirá, lo hicimos acá en la producción, en el estudio La Ventana, de Alfredo Admiral, y ahí también está Juanjo Vázquez ayudándonos, así que ahí hicimos toda la primera parte de producción, y luego una parte en Moreno también, y después yo me encargué de editar junto a Charlie Chazarreta, en la postproducción en Buenos Aires, así que lo terminamos ahí, en la sala de edición que tiene Charlie, y bueno, ya te digo, un gran esfuerzo, nos divertimos mucho haciéndolo, y bueno, espero que lo puedan ver, lo pueden buscar en YouTube. El tema está en Spotify y en un montón de otras plataformas digitales también, como Deezer, como está Google Música también, así que bueno, lo pueden buscar ahí el tema, y el video está en YouTube ya girando para que todos lo puedan observar y disfrutar. Estuvimos sacando durante el año pasado lo que es Caján 14, que salió por la frecuencia 7 acá del cable, así que también eso es un producto nuevo que hicimos, es un programa de humor, con sketch, es como si fuera una señal de TV, nosotros somos Caján 14, digamos, donde si dentro de Caján 14 hay diferentes tipos de sketch, como Barman y Drogging, Fútbol para Ninguno, Truco para Todos, no sé, es un programa muy divertido que se nos ocurrió hacer, de media hora, así que ya esa fue la temporada 1 con 14 capítulos, y ya estamos empezando a filmar la temporada 2, voy a tener 14 capítulos más para este año. Empecé lo mismo que antes tenía el pelo corto, y no sé, eso se fue como dando solo, y también como buscándole, yo poniéndome en el lugar de espectador, buscando que no aburrirme, y empezar a, junto con mis compañeros, a buscar la mejor puesta audiovisual también, porque me parece que hoy por hoy, lo que cuenta un poco, no solamente es lo musical, sino poner en escena algo que llame la atención, que produzca un hecho entre teatral y musical, ¿entendés? No sé, la última vez tenemos a una señorita que se viste de droida, se transforma en la droida, en la androida, la droida, y bueno, y realiza unas performance durante algunos de los temas, así que eso también le produce un atractivo, y nosotros buscamos también cada vez más mezclarnos un poco con la teatralidad, usar algunos disfraces, transformarnos en otro tipo de personajes, creo que eso tiene una evolución que se empezó a dar más que nada a partir de la caravana, cuando aparecimos todos transformados, con cuernos, con sombreros, qué sé yo, esa producción que hicimos ya hace un tiempo. La verdad que tratamos de hacer eso, lo mismo pasa con los temas, con la música, a veces algún tema se trae, lo trae alguno y se hace como está, pero tratamos de trabajar entre todos, de tener un poco, de aportar un poquito, un 25% cada uno, un poco de cada uno y así hacemos la mezcla. Lo mismo pasa con los shows o con las listas musicales que hacemos para tocar, todos tratamos de participar, que sea bien democrático y bien abierto el asunto. Ya más que amigos, es una hermandad, porque por ejemplo ahora la última vez a fin de año que nos fuimos todos juntos, la verdad que la pasamos genial, siempre pintan historias, la pasamos muy bien y ese creo que es nuestro principal éxito, seguir manteniéndonos juntos y seguir realizando todo tipo de arte. Estamos juntando capítulos entre todos, ya tenemos unos cuantos capítulos para sacar, así que muy pronto se viene el libro de No salgas con robots también, porque el otro día estaba haciendo cuentas, desde que arrancamos con la banda ya pasaron estables 11 músicos, que fuimos rotando, más otros suplentes y otra gente que nos ayudó la producción, así que muy pronto también voy a sacar una pequeña reseña de toda la gente que estuvo integrando a No salgas con robots durante todo este tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!